¿Qué es el proyecto de la PYMES? El segundo tema sería ofrecer una herramienta que facilite, porque estamos hablando de PYMES con una cultura tecnológica y con una cultura de trabajo en equipo a veces muy diferente y que necesitan, como los equipos de fútbol, coordinarse rápidamente para tener resultados rápidamente. ¿Qué es el proyecto de la PYMES? Compaginar uno de los objetivos del proyecto, que es arrastrar de alguna manera a veces una iniciativa como esta, que pretende arrastrar, también ofrecer cultura tecnológica a las PYMES, con la realidad que tenemos, que hoy han presentado, por ejemplo, el Observatorio de la Sociedad de la Información. Hombre, es difícil, es un reto que ha salido en el proyecto. Nosotros hemos intentado abordarlo de dos maneras, ofreciendo una metodología lo más sencilla posible para que toda la gente tenga un método de trabajo común. Estamos hablando de cosas muy básicas y después una herramienta que sea gratuita, que sea de fácil uso, que se parezca mucho a las herramientas normales que tenemos como agendas de trabajo y que nos permitan hacer un seguimiento básico de nuestro proyecto. Lo hemos intentado atacar así, esperemos que ahora tenga éxito.